La única lucha que pierde es la que abandona Judá tuvo esperanza pero prefirió la soga Tú, practica la misericordia con limosna Perdona a tus hermanos, no pise la sinagoga Entre Dios y el hombre hay una línea divisoria Por tanta derrota, Pérez conoce la victoria Aprendo del maestro, sigo en el pupitre Voy detrás de paloma, pero encuentro buitre Perro que ladra no permita que te muerda Aprende el ciego en quien vende la venda Tú, busca la salud con el dinero Y luego el dinero no lo cambia por salud Busca la justicia, el reino de Dios primero Acuérdate de Dios en los días de tu juventud Que lo mismo que fue, lo mismo que será Que lo mismo que ha sido hecho, lo mismo que se hará No sabe que soy de lo que ríen por no llorar El silencio es sinónimo de muerte si quiere callar Porque el que tiene más quiere tener más Así, pero a base del que tiene menos Ustedes son y siempre serán como los demás Que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno Yo, no recibiera ataques si no hubiese fama Recuerda que solo fariseo el mismo drama Fracasé un día, sé que un nuevo día me espera Y ahora me enseña que te quiera como quiera Comprende no se puede acabar todo para todo No es el modo si puedo te puede levantar del lodo De la cama al estudio, de la estudio a la cama Una canción que te hace llorar cuando hablas con el alma El dinero puede ser un arma en el mundo Pero la fe, el amor, es agua del moribundo Dime que llena tu corazón Dime si eres dueño de lo que tú estás pensando Tiro con los ojos y dime si tú También fuiste lavado con la sangre de Jesús Cada caída es una lección Y cada lección te hace mejor No tienen en la mira con el dedo acusador Hablando de nosotros y cada día es tan peor La calle una película, pero sin taquilla Con cualquier color, cualquier collar Eres de una pandilla Anhelamos la paz, pero tenemos que asegurarla Fabricamos armas para luego usarla Más corazón que alrededor construyen muro Si construimos puente tendremos un mejor futuro Venden una apariencia como momias se cubren Pero padecen de un cáncer que por dentro se pudren Más competencia quieren ser número uno Más artista porque todos luchan por un trono Estudio de grabaciones convertido en burdele Niñas embarazadas cuando enciende la tele Más político, más corrupción, más pobre Menos esperanza por la presión Más delincuente niña que se prostituyen Más discoteca menos escuela que instruyen Más terrorismo, no es borde mundial Jesús me dijo no tema que del mundo soy la sal Lo que importa no es que me escuchen miles Sino cambiar a uno y con su gracia bendecirle La salvación no tiene precio, le he dicho a cien El corazón te hace fuerte, aunque te suene extraño Creciste con actor y aprendiste el oficio bien Yo crecí con soldado, aprendí a morir hace años Tiempo de plantar y arrancar lo plantado Para construir, destruir, amar y ser amado Ama quien te odia, ama quien te juzga Que te juzgue Dios el hombre sin misericordia Dime que llena tu corazón Dime si eres dueño de lo que tú estás pensando Tírame los ojos y dime si tú También fuiste lavado con la sangre de Jesús No te has dado cuenta Que lo que no es de Dios Se desvanece Pero lo que es de Dios Permanece Aposento alto La bomba Yeah El EP Studio Dios, patria y libertad El algo Amén El otro El otro edit Ay El otro Mamé T pasa Yo Perdona El Se perdona Gracias.